¿Qué opina usted o su iglesia de los homosexuales? Yo creo que llevándolo como pastor, te voy a mi opinión, no como un sexólogo, ni como nada, como un pastor, porque esa es mi posición. Yo amo a toda esa gente, como Dios la ama. Me da cuenta que hay muchas personas que creen más en la ciencia que en Dios. ¿Qué opina usted de eso? Pero es que Dios está detrás de la ciencia, por ejemplo, yo siempre enseño que lo más cerca a la palabra de Dios es la ciencia. Ahora en día existen muchas personas, ¿verdad? Yo era una de esas personas que solo piden y piden y piden a Dios y con las manos cruzadas así. Dios no escucha la oración de una persona que no tiene aspiración ni deseo de hacer nada. O sea, Dios no es así, Dios obra, Dios trabaja. Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de López, episodio número 15. Gracias por seguirme, gracias por suscribirse, gracias por todo el cariño. Mi gente, como ustedes saben, yo normalmente tengo a muchas personas invitados y la verdad tengo como creadores de contenido, a personas que están en política, un poquito de todo, ¿verdad? Pero ahora les tengo un episodio, la verdad, que en lo personal va a ser uno de mis favoritos, porque les tengo un pastor que la verdad llama mucho mi atención por su forma de ser. Mi gente, les tengo a una persona que la verdad lo admiro mucho. Tengo al pastor Pedro Robles. ¿Cómo estamos, pastor? Muy bien, muy bien. Aquí contento contigo para poder intercambiar y poder platicar. Feliz, feliz, feliz contigo. No, pastor, la verdad quiero agradecerle porque yo sé que usted es una persona pues muy ocupada, pasa pues ocupado, ¿verdad? Y quiero agradecerle todo a corazón por estar aquí conmigo y estar teniendo esta charla, pues digamos. Que creo que va a ser de mucho, de mucho provecho. ¿Verdad? Sí. Y fíjese que normalmente, no sé por qué, casi nunca estoy nervioso, pero siento que en este podcast vos estás como medio nervioso, no sé por qué. Siento porque quizás es un tema un poquito delicado, digamos, ¿verdad? No, no delicado, pero no sé por qué, pero primeramente Dios, ¿verdad? Todo va a salir bien, ¿verdad? No, de verdad que sí, sí. No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿verdad? Sí, 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 no. Pastor, un poquito de contexto para mis seguidores para que lo puedan conocer. Se lo puede decir pues de dónde es, cómo fue su niñez y cómo comenzó a esto de la pastoría, digamos, ¿verdad? De pastoría. De pastoría. Porque normalmente, perdón que lo interrumpa, normalmente pues uno de niño o ya grande o lo que sea, normalmente uno pues dice, ok, yo cuando sea grande quiero ser policía, doctor, abogado, ¿verdad? Y siempre me ha preguntado eso, ¿por qué o cómo una persona decide hacer como algo diferente que no es tan común? Fíjate que en este caso, en este caso en particular, ¿no? Yo he platicado con muchos pastores, hombres que yo admiro, que yo cuando era niño yo decía, niño ministerialmente hablando, ¿no? Porque tengo 31 años de ser pastor. Y decía yo, yo un día quisiera ser como ese pastor. Y después, con el tiempo, pues pude acercarme a ellos. Porque créeme que así como en el mundo secular hay estrellas que uno las ve de lejos, también en el mundo del evangelio, ¿no? ¿Verdad? Hay personas que cuesta acercarse, pero Dios por su gracia me ha dejado acercarme. Y cuando les hago las preguntas, me ponen en contexto de verdad que cada quien tiene un testimonio diferente. O sea, yo por lo particular, nunca pensé ser pastor. ¿Nunca? Nunca. Ni se me vino por la mente. Para comenzar, yo nací en un lugar en El Salvador en el 70, en un lugar tomado por la guerrilla, un campamento guerrillero. Y yo aprendí a leer a los cinco años con un jesuita llamado David, ahí en Usulután. Y cuando salimos a la civilización, yo tenía nueve años. Cuando comencé a ir a una escuela ya seria, nueve años. A los diecinueve, mi papá me trajo para Estados Unidos. Ok. Entonces, cuando llegué acá, jugué en la Copa Taca unos días, me gustaba el fútbol. Pero yo quería ser un abogado. Ah, abogado. Sí, yo quería una carrera, una profesión. Entonces, pero pasaron cosas y no lo pude lograr. Entonces, comencé a trabajar en construcción. Busqué donde había dinero porque yo quería dinero. Claro, como todo mundo. Claro, aquí nadie viene por otra cosa, más por hacer su sueño realidad. Exacto. Y fíjate que nunca había ido a una iglesia con un pensamiento marxista. O sea, para mí no encajaba Dios. No encajaba el evangelio, mucho menos ser pastor. Es más, yo era de los más terribles porque mi hermana era cristiana y yo le hacía bullying. Yo le hacía cosas, yo no creía absolutamente en nada. Pero me invitaron a una iglesia y yo le diga, yo le diga al que me invita. Y hay chamacas ahí, boludo. Y yo tengo muchos amigos que me dicen, a veces cuando mi hermana me invita y yo era de esas personas, fíjense, pero hay viejas buenas ahí. Es que uno es medio loco a veces, ¿verdad? No, pues la normal. La normal, ajá. La normal, entonces me dice, claro, y buena, me dice, y honesta, y mira. Y digo, yo ya estaba acompañado con Mari, pues yo me acompañé joven. Pero bueno, fuimos. Y mira, yo estaba sentado y ya estaba terminando el servicio. Y yo quería salir porque quería salir del baño e irme. Yo no entendí nada de la predicación. Si me decís vos, pastor, ¿qué fue lo que te tocó de la predicación? Nada, nada. Yo ni me acuerdo de lo que predicó un día martes en la tarde. Pero cuando yo salgo al vacío, un señor levanta los brazos al cielo y dice, padre, gracias porque este joven te está entregando tu vida. Y yo iba para el baño. Pero cuando ese hombre levanta los brazos y me abraza, me gana el corazón. El amor de él me ganó el corazón y me llevó al púlpito. Híjole. Y el pastor Elías Jiménez estaba predicando que se acaba de retirar un hombre de Dios tremendo y me pone las manos en la cabeza y dice, señor, bendice a este joven. Libéralo de cualquier atadura. Pone tu amor en su corazón. Y comencé a llorar por primera vez. Yo lloré en una iglesia. Nunca había ido a una iglesia. Pero ese llanto no era de dolor, no era de resentimiento, no era de odio, sino un llanto que salía dentro de mí que me arrancaba cosas adentro. Cuando salgo de la iglesia, yo me sentí otra persona. ¿En serio? Mira, a mí no me podías oír una palabra si no era mala palabra. Tú ya sabes cómo somos los salvadoreños, como los españoles, ¿no? Es verdad. Híjole, y a mí me regañaban todos. Hasta mi hermano mayor que nunca dice una mala palabra y me decía, pues, Alfredo, cambia ya. Bueno, yo me sentí otra persona. Y cuando yo llegué al trabajo, yo quería abrazar a todo mundo y decirle que Jesús los amaba. Y mi cuñado me dice, te doy tres meses para que ya no estés en el evangelio. Vos nunca vas a permanecer. Y tengo 34 años y aquí estoy. Imagínese. O sea, esa fue mi vida para llegar a Jesús. Yo creo que fue el amor. Una pregunta, pastor. ¿Pero usted era de esas personas que eran como malos, que andaban a algunos malos pasos, en vicio, en drogas? ¿O era una persona que usted cree que era un poquito sana, digamos? Súper sana. Yo nunca había probado cigarros, nunca había probado licores, porque yo me enfoqué. Mi papá era un hombre muy serio, de mucho trabajo. Y mi papá lo enfocó en hacer bien. O sea, mi papá era de las personas que cada año hacía una casa para una familia que no tenía casas. Mi mamá igual. Igual, en la casa de mi mamá comían todos los borrachitos. Es más, cuando ella murió me dijo, hijo, encárgate de esto cuando yo no esté. Entonces yo fui muy sano totalmente en ese sentido. A mí lo que me gustaba era el deporte. Y claro, a eso yo me dedicaba tiempo completo, al deporte. Ok, ahora tengo una pregunta. Yo creo que tenemos algo similar, ¿verdad? Bueno, yo soy fanático de fútbol. Aparte, juego tres veces a la semana y hasta los fines de semana tengo partidos. Tengo una pregunta y es un poquito personal, ¿verdad? Yo soy de esas personas, bueno, creador de contenido que cree mucho en Dios. Hago muchas publicaciones de Dios, pero no voy a la iglesia. ¿Me hace eso ser una mala persona? No, no. No, porque fíjate que solo hay un pasaje en Hebreo 10 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero que Hebreo es un libro escrito a los judíos. Y los judíos por ley tenían que estar en un templo. Jesús nunca estuvo en un templo. Ok. Y Jesús es la gracia. Otra cosa, nosotros no somos de un nuevo pacto. Nosotros somos de la gracia. El nuevo pacto es para los judíos porque ellos tenían un pacto. Nosotros nunca tuvimos pacto. Entonces, es más, Pablo dijo que a Dios le había aparecido a él como un abortivo. Entonces nosotros somos de gracia. O sea, no te condenan no ir a una iglesia, pero te beneficia ir. Sencillo porque creas una comunidad homogénea que habla lo mismo, que piensa lo mismo y te recreas con esa comunidad. Pero eso no determina tu salvación. Mira, tu salvación es tan sencilla para todos los que nos escuchen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeras en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús el Señor será salvo, no dice nada más, más que eso. ¿Verdad? Más que eso. Ahora le cambio la pregunta. Yo conozco muchas personas, o que no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero yo conozco muchas personas que van a la iglesia, no importa qué religión sea, por el mismo tema de las mujeres. Solo van, tal vez tienen la posibilidad de encontrar a su pareja. ¿Eso es bueno? ¿O están en pecado? ¿O qué opina de usted? Buenísimo, porque todos nos gusta lo bueno. ¿Verdad? Claro. Ahora, ¿dónde es malo? A una disco. A una barra. Sí. Que yo le enseño eso. ¿Por qué razón? Porque en una barra vas a encontrar una persona rota. Un roto casándose con otra rota. Entonces, y una de las cosas que yo le enseño a mis hijos y a la gente es que nunca se case con una persona que anda buscando éxito, que anda buscando quien la autoproteja, porque es una persona en necesidad. No te va a atribuir muchas cosas buenas. Entonces, yo creo que hay que casarse, si vos sos bueno, con alguien que esté bueno. Porque de lo contrario, lo que necesita es un centro de rehabilitación. Por eso el doctor Dobson dice que cuando vos o cuando alguien se divorcia, no busque una mujer a la carrera, cierre el folder para que abra otro. Entonces, por eso tú te das cuenta que hay personas que las tildan de malas, porque ya se casaron tres, cuatro veces. Pero no son malos. El problema es que no sanan y se vuelven a casar. Y arrastran estos problemas a la próxima. Y después a la próxima, y después a la próxima. Entonces, es cuestión de entender que todos queremos lo mejor. Todos queremos lo mejor. ¿Verdad? Pero hay que saber a dónde buscarlo. Sí. Ahora, padre, perdón, pastor. Bueno, la diferencia, bueno, esa pregunta también, ¿qué es la diferencia entre un padre y un pastor? ¿Siempre me la he dicho? Ninguna. Ninguna. Porque pasa que el término de padre se usó mucho en el clero católico. Ok. Pero es lo mismo. O sea, padre de YouTube, padre de Facebook, padre de Twitter. O sea, el que funda algo es papá de eso, en un sentido. Ok, entiendo eso. Volviendo a su vida personal, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es la vida de un pastor en lo personal? ¿Verdad? ¿Qué hace si solo pasa en la casa? Porque honestamente, ya un pastor es como ya una persona, digamos, un poquito popular. No sé, ¿verdad? ¿Usted se cuida de lo que hace? ¿Cómo es su vida personal? Bueno, como tengo 31 años de ser pastor, entonces uno va conociendo las ciertas etapas, las ciertas, y entonces, digo, a esta altura, uno que ya comenzó un poco a ver con mucha objetividad las cosas. Yo digo que uno tiene que ser transparente. ¿Verdad? Yo estoy predicando y lanzando bromas a la gente. La gente se ríe y todo eso. Y a algunos no les gusta porque algunos han sido mal enseñados que creen que uno de pastor no va ni al baño, pues. ¿Verdad? Ahora, una pregunta. Usted, digamos, sale como a un bar, a lugares como así, que la gente, digamos, de mal vida, ¿verdad? Pero no hace nada, dice usted. ¿O cuáles son como sus pasatiempos favoritos que la gente cree que un pastor no lo hace, pero usted lo hace? Bueno, yo aprendí algo que todo lo que te distrae mientras no peques está bien. Ok. Porque el tema es pecar. ¿Verdad? Entonces, a la religiosidad todo le llama pecado, pero también no nos podemos ir a un extremo. Tenemos que definir nuestra fe, nuestros principios y nuestros valores, que al final son los que nosotros protegemos. Entonces, yo a un bar no fuera, por una sola razón. Porque si yo voy, el objetivo sería ayudar a alguien, pero no voy a ir a votar una pena a un bar porque yo sé a dónde ir para que Dios me sane. Entonces, no es por religiosidad, sino que hay cosas que yo creo que no nos convienen porque no estamos dando un mensaje correcto. Pero no es por religiosidad. Yo he entrado ya. Mira, te voy a contar una experiencia rápido. Yo andaba con Lino López, un hombre que yo amé mucho, ya se lo llevó el señor. Y un día llevamos manejando y me dijo, para, para. Y nos metimos a un bar. Y yo le dije, Lino, ¿y qué vamos a hacer aquí? Nos encuentran los cristianos, nos van a hinchar, nos van a matar, nos van a difamar. Tranquilo, me dijo. Se fue, se sentó a la parte de un señor, le puso la mano en la espalda y oró por él. Y le dio una palabra de ciencia. Y el hombre era un coronel retirado que andaba decepcionado porque su esposa lo había dejado. Y él del bar lo sacó, lo aconsejó como una hora afuera y lo fuimos. A eso entré. Jesús visitaba lugares, tomaba y comía con pecadores. ¿Lo criticaron? Sí, pero llevaba un propósito. Yo creo en eso, que para todo hay que tener un propósito. Ah, ok. Bueno, pastor, como le dije al principio cuando llego aquí a mi casa, que llamó mucho mi atención, ¿verdad? Normalmente yo tengo un grupo, cada vez que yo tengo un invitado a mi podcast, le digo a ese grupo de personas que me siguen, que me hagan preguntas. Yo le digo, hey, esta vez, el lunes voy a tener a un pastor. Y se lo juro que la verdad llamó mucho mi atención porque fue, digamos, o ha sido la persona o el invitado que más preguntas me han hecho. Más de 20.000 preguntas. Normalmente recibo 3.000, 1.000, lo que es lo normal, pero 20.000. Y yo dije, qué diablo, y me han hecho demasiado. Así que les quiero hacer unas preguntas que me ha hecho la gente, ¿verdad? Y que la verdad son interesantes. Por ejemplo, ¿verdad? Dice esta persona, ¿qué piensa sobre las personas que siguen a un pastor más que Dios? Malo, malo. Malo. Malo porque, ¿cómo te quiero decir? Yo soy apto crítico. Ok. Yo no defiendo nada que esté fuera de la verdad. Por eso soy apto crítico. Yo me critico a mí mismo. ¿Pero usted conoce personas que sí hacen eso? Claro, por eso es malo. Por ejemplo, uno de los errores que está cometiendo el gremio pastoral es que venden un liderazgo mal vendido. O sea, este tiempo es un poco bien delicado, por ejemplo. No quisiera expresarme mal de nadie, pero tengo que decirte con franqueza ¿por qué está sucediendo eso? Y es por una paternidad mal vendida. Ok. Entonces, la paternidad mal vendida es porque uno es padre, ¿sí? Pero no paternalismo. La paternidad es cuando una persona te protege, te cuida, te defiende, te instruye, te corrige. Ese es papá. Pero paternalismo es cuando desfiguran tu verdadera identidad. O sea, te imponen el criterio y no te dejan hacer, no te dejan ser. Castran tu individualismo y te vuelven un producto más de su corporativo. Entonces, tú te volvés una persona inoperante y luego no ves a Dios, sino que ves. Por ejemplo, yo escuché a un pastor hablando de su papá espiritual. Lo escuché como cinco minutos. Ok. Y dije yo, qué lindo cómo ama a Jesús esta persona. Y al final mencioné el nombre de su padre espiritual. Y dije yo, guau, cómo lo han clonado. O sea, es más, la Biblia dice, vuestro padre es uno, el que está en el cielo. Claro. Eso no te lo podés robar tú. Por ejemplo, la orfanda. ¿Cuántos niños sin papá? Entonces, claro, a uno de pastores le hace fácil darle paternidad a una persona de esas y volverlo esclavo de uno. Pero yo siempre he dicho, mientras el niño es pequeño, lo puedes manipular. ¿Qué pasa cuando crezca? Te va a odiar. Entonces, y esa gente que ama más a su pastor que a Dios va a crecer y cuando crezca espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, va a odiar a ese pastor por no haberle enseñado a Jesús. Isaías 5 dice, la viña es mía. No es del pastor, es de Dios. Entonces, uno de pastor tiene que llevar al hombre a Dios y traer a Dios al hombre, pero nunca a nosotros. Sí. Ahora, esa pregunta, la verdad, me gustó mucho y me gustaría su opinión, ¿verdad? Que qué opina de las diversas iglesias, cristianas, católicas, protestantes, que hay alguna iglesia mejor que otra? Ninguna. Diferente, sí. Porque como el pueblo de Dios somos tan diversos, y yo siempre he dicho, yo he dicho a mi gente, cuando a veces hay personas que llegan a mí y me dicen, pastor, mira, esta familia se fue, se fue, se fue, no le gustó como tú predicaste. Y yo, está bien, que vayan a otra iglesia, porque habrá un pastor, habrá un rebaño, dice la Biblia. Entonces, somos tan diversos los seres humanos que tienen que haber muchas iglesias, pero todas las iglesias juntas, componemos el cuerpo de Cristo. No hay ninguna iglesia mejor que otra, solo es diferente. Pero servimos al mismo Dios. Te lo repito, la salvación es creer en Cristo. Si ya creíste en Jesús, ya estás salvo, no importa cuál iglesia tú vayas, cuál es el estilo de esa iglesia. ¿Verdad? Ahora, esta pregunta me dice, pregúntale si hay alguna diferencia entre el cielo y el infierno. Y si usted cree que si uno hace un pecado o hace algo malo aquí, lo paga aquí, en la tierra. ¿Qué pinoce de eso? Bueno, eso le llama karma. El karma viene de los hindúes y todo eso. Eso no existe. Lo que existe es la ley de la compensación, ¿verdad? O sea, el que hierro mata, hierro muere. Entonces, la ley de la retribución, de lo que hiciste, pero el pecado no. No, porque Isaías dice que aunque amontones jabón y te laves con detergente, la mancha del pecado va a permanecer. Lo único que perdona el pecado o redime el pecado es la sangre de Jesús. Por eso hay que creer en Jesús. Entonces, ya lo que se llama infierno y cielo está fuera de las consecuencias de un error dentro de la tierra. Entonces, yo creo, o la Biblia dice, de que sí existe un infierno. Pero mira qué tremendo. Dice que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, los que se rebelaron contra el Padre. No para el hombre. El infierno no fue hecho para el hombre. Entonces, ¿cuándo es que el hombre va al infierno? Cuando rehúsa creer en Jesús. Dice que el que cree en Cristo es salvo y el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, quiere decir que lo que te lleva al cielo es creer en Jesús. Y lo que te da paso al infierno es rehusar creer en Cristo. No es nada más. Ni lo que hiciste, ni lo que no hiciste. Porque la salvación es por gracia. ¿Y qué es eso? Que nada de lo que haces te salva. Que no te salva lo que hiciste y lo que no hiciste. ¿Qué te salva? La gracia de Jesús porque Él pagó el precio por ti. Ahora las personas que no creen, porque ahora en día creo que todo está cambiando, ¿verdad? Y me he dado cuenta que hay muchas personas que creen más en la ciencia que en Dios. ¿Qué opina usted de eso? Pero es que Dios está detrás de la ciencia. Por ejemplo, yo siempre enseño que lo más cerca a la palabra de Dios es la ciencia. Porque la ciencia no puede ser alterada, no puede ser manipulada, no puede ser idealizada. La ciencia es objetiva y punto. Tirarte vos de un árbol te vas a matar porque la ley de la gravedad te jala. Entonces la ciencia es buena porque la ciencia es Dios mismo. Pero no podemos endiosar a la naturaleza y no al que la creó. Romanos 2 lo dice. Entonces quiere decir que yo puedo creer en la ciencia y creo, 100% creo. Porque a través de la ciencia estamos llegando por estos medios. ¿Verdad? Pero quien creó todo es Dios. Ahora, muchas personas dicen, ah, pero las pruebas, ¿cuáles son las pruebas? Esto, lo otro. Siempre dicen que quieren pruebas las personas que no creen en Dios, ¿verdad? ¿Qué usted le dice a las personas que todo les dice? Quiero pruebas, quiero pruebas, quiero ver si esto existió, si esto es verdad o no. Bueno, todo lo creado tiene prueba. Pero al creador, ¿cómo le llegamos? Por ejemplo, cuando alguien me dice, pastor, ¿y usted después de la Biblia no tiene en algo que creer? Sí, en Dios, porque Dios es más grande que la Biblia. Dios es más grande que la ciencia. Si nosotros apenas estamos dentro de un planeta, dentro de una galaxia, y Dios se sale de eso. La Biblia dice que Dios con tres dedos recoge el polvo de la tierra. O sea, ¿cómo yo puedo a una persona decirle quién es Dios si apenas entiendo el tratado que Dios dio para mi salvación? ¿Cómo conozco a Dios yo en totalidad? Yo a Dios lo conozco como mi redentor, como mi salvador, como el creador. Pero en su totalidad, ¿quién lo puede entender? Si Él es demasiado poderoso. Sólo de los atributos de Dios, omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnisapiente. O sea, ¿cómo lo vas a entender? Y ahí es donde tropieza a la gente, porque dice que queriendo ser sabios hicieron necios. Dios, porque mi sabiduría es limitada. Mira, Dios te hace una descarga de su poder en tu mente y te lo destruye. ¿Verdad? Ahora, esta es una pregunta, ¿verdad? En media diferente. ¿Por qué las personas o la mayoría de personas solo creen en Dios cuando están en problemas? O buscan a Dios cuando están en problemas. Pero cuando todo les va bien, como si nada, se olviden de Dios. Pero cuando necesitan, están enfermos o les pasa algo con su familia, ahí se los busca. ¿Qué opinas de esas personas? Todos somos iguales. Todos. 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 Yo le pido perdón a Dios, porque muchas veces se me olvidó de orar como debo de orar, porque todo está bien. O sea, Dios es como papá. Vos sos papá, tenés hijos. Es raro que un niño venga a ti si no tiene una necesidad. Pero siguen siendo tus hijos. Y entonces, si no te buscan, vos estás contento porque están bien. Así es Dios. Sí, ¿verdad? No nos podemos condenar por eso. Es nuestra naturaleza. O sea, tenemos a dónde ir. El Salmo 27, ayer lo daba yo. Y David hace un resumen de su vida. Y decía, Dios, no me desampares. Porque siempre has estado conmigo. O sea, en otras palabras, sigue estando conmigo. O sea, no es malo. No es malo. Ahora, ¿qué es malo? Que cuando estás bien, no le des gracias por estar bien. ¿Verdad? Sí. Ahora, yo me preocupo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, yo tuve mis papás que me dieron, digamos, una buena educación. Me enseñaron quién es Dios. Entonces, me estoy fijando y estoy absorbiendo que ahora en día esta, digamos, como, digamos, esta juventud de ahora, ¿verdad? No va mucho a la iglesia, digamos, solo la, como la, lo más, digamos, un poquito más viejo si van a la iglesia y creen mucho en Dios, en la religión. Pero ahora en día me estoy fijando que este, este grupo de personas que están naciendo no están metiéndose mucho en religiones, para nada. ¿Qué opina de usted sobre eso? Que en un futuro no va a haber muchos creyentes, si va a ser peor, porque ahora en día como si todo está cambiando. ¿Usted cree que va a haber algún cambio o no? Fíjate que Dios es un Dios de generaciones. Ok. Y cuando vemos la historia, no hemos vivido un tiempo más evangélico que este. ¿Será? Sí. Sí. En los tiempos de Roma, ¿quién creía en Dios? Nadie. Nadie, ¿verdad? No habían derechos humanos, no habían iglesias, no había predicación. Nosotros estamos en el mejor tiempo, lo que pasa es que a veces no lo podemos analizar porque solo nos ubicamos en el momento, pero no vemos el todo. Otra cosa que a mí me consuela como pastor es que el control no lo tiene Satanás, ni las nuevas tendencias. Créemelo, créemelo, que la gente que está siguiendo nuevas tendencias, lo que está buscando es aliviar su necesidad interna. Y cuando se den cuenta que no es la solución, van a abandonar eso. Y van a volver a la verdad que es Dios. La juventud de hoy está siendo borbandeada por nuevas ideologías y tanta cosa, por probar un mundo diferente. Pero a la larga, a la larga, quien tiene el control de todo es Dios. Y la iglesia nació en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo y será llevada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad y esa persona está en la tierra convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la obra es de Dios. Dios, yo no me debo de afligir porque quien va a buscar a esa gente después, antes que yo, es Dios. Y yo solo soy un colaborador de Dios. Y Dios tiene su jugada siempre. ¿Verdad? Mira, Dios no tiene plan B porque los decretos de Dios fueron hechos antes que el mundo existiese. La caída de Adán no sorprendió a Dios. Ya Dios sabía que Adán se iba a caer. Y lo buscó. Sí. Y así va a buscar a esta generación. Tú no te imaginas con cuánto, bueno, mi iglesia el 60% son jóvenes. Y a mí cuando llegan otros pastores a predicar, miren, pastor Roble, ¿cómo es que tienes tanto joven? Porque los entiendo. Porque no los condeno, porque les doy la salida. Entonces, yo creo que a veces el mensaje es que tiene que cambiar un poco. ¿Verdad? De la forma, no en la esencia. Entonces la juventud de hoy, por ejemplo, yo platico con jóvenes y algunos jóvenes, bueno, en particular una joven, me dice, pastor, es que hoy los jóvenes no siguen a cualquiera. Número uno, porque ya no estamos delante de una generación ignorante. Hoy vos no puedes mentir. Vos no puedes engañar a nadie. Segundo, el emocionalismo terminó. Antes te emocionaban y te metían en terapia y vos corrías a una iglesia. Hoy no. Hoy no. Entonces como que la juventud de hoy es más razonable, más inteligente. Y para llegar a esa juventud, te dije, el mensaje tiene que ser el mismo, o sea, la esencia, pero la forma tiene que cambiar. Y en eso estamos fallando como predicadores. Bueno, pastor, tengo una pregunta, ¿verdad? Y quiero su opinión. ¿Qué opina usted o su iglesia de los homosexuales? Bueno, ese tema no es nada nuevo. Eso es de antaño, ¿me entiendes? O sea, ese es un tema muy... Claro que está de boga, tú sabes, las modas van, las modas vienen, lo que hoy está de boga mañana va a desaparecer, vienen otras y todo eso. Yo creo que llevándolo como pastor, te voy a dar mi opinión, no como un sexólogo, ni como nada, como un pastor, porque esa es mi posición. Yo amo a toda esa gente, como Dios la ama. O sea, no tengo problema. Lo que yo creo que hemos llegado a un punto que hemos descuidado la parte del respeto. Yo creo que el respeto del derecho ajeno es la paz. Y Dios, siendo Dios, respeta la opinión y la decisión de cada individuo. Ahora, si entramos ya a pormenores, si es bueno o es malo, no sería mi opinión, sino sería lo que Dios dice para aquellos que creemos en Dios. Ahora, los que no creen en Dios, pues no tendrían valorizaciones en el asunto. Pero yo creo que según 1 Corintios capítulo 6, la Biblia habla de los ladrones, de los borrachos, habla de los maldicientes, habla de los adulteros, fornicarios y homosexuales. O sea, están en la misma línea, ninguna ni la otra. O sea, ninguna ni la otra. O sea, están en la misma categoría. Entonces, eso cada quien tiene que respetarlo. Porque si yo quiero, o si tú quisieras ser un borracho, es tu decisión. Y yo lo que podría hacer es ayudarte, si te dejas ayudar. Y si no, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, a mi iglesia va todo tipo de gente. Y yo amo a toda la gente por igual. Sus decisiones no son decisiones. Pero donde yo discrepo un poco en eso es cuando te quieren imponer. Ok. O sea, no podemos caer en eso, porque ni Dios lo hace. Ni Dios lo hace. Yo creo que cada cosa uno lo hace por voluntad propia, porque Dios nos dio libre albedrío. Y yo decido ser quien soy. Y punto. Si me va bien o me va mal, yo determiné. Y eso se tiene que respetar. Por eso es que Jesús murió por todos, pero no todos van a apreciar su sacrificio. Pero esa es la decisión de cada quien. Por eso es que en el día final, nadie va a poderse excusar de no haber tenido una oportunidad. Entonces, por eso, yo creo que la conciencia es lo importante. Pero para mí, yo amo a toda la gente. Por igual, todos somos hermanos. Ya nosotros decidimos a dónde queremos ir. Eso es todo. No, la verdad, sí. Ahora otra pregunta relacionada con eso, ¿verdad? Me ha fijado que ahora en día es más normal ser gay, homosexual, lo que uno sea, ¿verdad? ¿Qué opina usted y cómo ve usted el futuro de las personas, verdad? Por ejemplo, ahora supuestamente dicen, verdad, que para el 2030 de 10 personas o 10 hombres, 5 van a ser homosexuales. ¿Usted cree que eso va a ser así o va a cambiar la gente o la perspectiva? ¿Qué opina de eso usted? O vamos en peor, digamos, ¿verdad? No, acordate que siempre son, a veces son cortinas de humo, porque yo siempre, lo que te decía anteriormente, yo tengo paz porque el control del mundo siempre lo tiene Dios. Y puede haber mucha información alterada. Si vas a ver números, no llegan ni al 2%. Sí. Entonces es una mentira, porque Dios dejaría de ser Dios y deja perder la humanidad. Es cuestión de tiempo. La verdad, sí. Pastor, las personas, bueno, ahora en día existen muchas personas, ¿verdad? Y yo era una de esas personas que solo piden y piden y piden a Dios y con las manos cruzadas así. ¿Qué usted opina de las personas que solo le piden a Dios pero no hacen absolutamente nada? Pues esa es una utopía, ¿no? En cuanto a la vía de progreso, porque la Biblia dice, la mano laboriosa será prosperada. O sea, definitivo. Dios le dijo a Josué, mira que te mando a que te fuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que, que vayas. O sea, dice, eso lo dice la Biblia, dice el aragán, el ocioso, el aragán. El león está en la calle, no voy a ir a trabajar hoy. Y es mentira, el león no está. Luego, también lo dice el capítulo 6 de Proverbios, mira la hormiga, oh perezoso, aprende su camino y sea sabio, la cual no tiene un capitán ni señor. O sea, la hormiga se levanta, hace el trabajo, almacena, y cuando viene el invierno ya está tranquila, entonces es diligente. Entonces yo creo, si oramos, porque para todo hay que orar, pedirle a Dios que te bendiga tu trabajo, pero que bendiga lo que vas a hacer. No dale la orden a Dios que te traiga la plata a tu casa. O sea, yo creo que Dios, y ese es uno de mis mensajes, mucho que yo enseño mucho a mi gente, por eso el 40% de mi iglesia son emprendedores, porque yo les enseño a emprender. Tengo una persona que a los 4 años de venir de Honduras ya era trabajador por cuenta propia, pero hay personas en Estados Unidos que tienen 20 años y siguen siendo asalariados, porque no se esforzaron en la vida. Y tenemos las mismas facultades, la misma materia gris que yo tengo, la tienen ellos, los mismos pies, las mismas manos. Pero las decisiones son diferentes. Dios no escucha la oración de una persona que no tiene aspiración ni deseo de hacer nada. O sea, Dios no es así. Dios obra, Dios trabaja. Jesús le dijo a los fariseos, cuando él sana a una persona el día de reposo, yo y mi padre le dijo Jesús, hasta hoy trabajamos el día sábado, para aquellos que guarden el Shabbat. Jesús dijo, yo y mi padre hasta hoy trabajamos. O sea, claro que el cielo trabaja. ¿Por qué nosotros no? Nosotros fuimos hechos para elaborar. Sí. Ahora esta pregunta me la hicieron como un poquito fuerte, ¿verdad? Dice, pregúntale al pastor, me dice, si en verdad Dios existe, ¿por qué hay tantas muertes, violaciones, niños sin familia, guerras? ¿Por qué? Me la hizo un poquito fuerte esa persona. No, 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 sí, sí, sí. Y es una de las preguntas que todo mundo nos hacemos. Yo me la hacía antes también, cuando no conocía de Dios. Y si hay un porqué, pero nunca ese porqué va enfocando a que Dios es malo. Yo soy papá, tengo cuatro hijos, la misma protección le he dado a los cuatro. O sea, la misma bendición a los cuatro. Amo a los cuatro por igual. Pero ellos van a decidir qué camino coger. Yo no puedo decidir. Ahora, definitivamente yo debo ser responsable de lo que hago porque van a venir los efectos colaterales. a veces las personas hacen cosas, por ejemplo, van manejando un borracho, tiene un accidente, él no se mata, pero mata gente inocente. ¿Me explico? Entonces, pero Dios no tiene la culpa de eso. ¿Verdad? Claro que no. Dios no tiene la culpa de eso. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a Dios si lo que Él hace es que nos protege, nos ama, espera que vengamos hacia Él? Y cuando una persona muere inocentemente, hay una gran pérdida. Yo he perdido a mis padres y duele. Pero detrás de eso hay algo más grave todavía. Una persona que muera sin Dios, eso es más grave todavía porque es una eternidad. Dios está en esa jugada. Dios ve más tu fin. Fíjate, cuando yo comencé a pastorear, Dios me usó mucho para hacer guerra espiritual en mi ciudad. Yo tuve siete accidentes en línea, carros terminados, y yo busqué a Dios de verdad. Pero ¿cómo es posible que haciendo el bien me estale tanto mal? Me dijo el Señor estas palabras. El Espíritu Santo me habló y me dijo, yo creo mucho en la guianza del Señor, y me dice, pero no te ha pasado nada malo. Estás vivo. Y la materia se volvió a hacer. Entonces yo creo que Dios nunca está detrás de lo malo. ¿Verdad? Nunca. A veces nosotros se lo adjudicamos a Él. Pero no. Dios nunca está detrás de lo malo. Dios siempre está detrás de lo bueno. Él es un papá. No le podemos echar las culpas. Entonces, ¿por qué? Porque decisiones que tomaron los mandatarios de esas naciones no pusieron orden. Y lastimosamente, a veces pagamos el plato roto los que no hemos cometido el error. Pero eso Dios no tiene culpa. Sí. Pastor, si no me equivoco, usted tiene más de 30 años, ¿verdad? Pastoreando, como usted dice, ¿verdad? Quiero hacerle esta pregunta que me la hicieron, y la verdad lo pensé mucho, ¿verdad? Me dijeron, pregúntale a pastor por qué las personas tienen una ideología o un pensamiento que los pastores como si roban o se aprovechen de las personas. ¿Qué opina usted de eso? Los, no. Ok. Pero que existen, sí. Sí, ¿verdad? Y por uno pagan todos. Y por uno pagamos todos. Así como en los abogados, que hay abogados malos, hay abogados buenos, doctores malos, doctores buenos. Un doctor una vez hizo una cirugía y dejó una de las tenazas adentro de la persona, pero no todos los doctores son malos. Entonces, yo soy acto crítico, yo nunca voy a defender algo por fanatismo. Cometemos errores, yo cometo errores, todos cometemos errores, seguimos siendo humanos. Y una de las cosas que yo aconsejo mucho a la gente es que si va a ir a una iglesia, vaya porque quiere buscar de Dios y porque ama a Dios y debe de respetar al pastor, sí, pero no idealizarlo como un hombre impecable. Porque se va a llevar muchas sorpresas. Seguimos siendo seres humanos. Y también hay muchos que se pusieron a pastorear y Dios no los llamó. Pero si tienen su grupito de gente, se sienten bien ser líderes, dar órdenes, que les escuchen, que les sigan detrás del poder. Pero el verdadero pastor se conoce porque Juan Díaz lo dice, que el buen pastor su vida da por la oveja. ¿Verdad? Y los que leen la Biblia, Malaquías 43, dice claramente cómo debe ser un pastor. Entonces, hay que, si usted para ir a un abogado, usted busca la referencia. Claro. Lo mismo debe ser en la fe. Pero sí, hay vividores. Sí. Me pregunto esta persona, ¿verdad? Pregúntale, pastor, ¿por qué hay muchas personas, ¿verdad? Que cuando tienen un encuentro con Dios se emocionan tanto o mucho que se llenan como del amor del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de repente, al siguiente día, como si nada. O la pregunta es, ¿por qué hay personas que posiblemente asisten mucho a la iglesia, o van mucho a la iglesia, casi todos los días, pero en su vida personal son unos diablos? Diabos, ¿verdad? Sí, porque el tema, el tema del cristianismo, mira, hay personas que toda la vida vivieron en la iglesia y nunca fueron cristianos, porque el tema del cristianismo es, el tema es de regeneración. La regeneración es una operación de Dios en el hombre, por eso se llama regeneración, cambio de genes. Y de ahí viene la transformación, es cambio de forma, forma es molde. Entonces, nadie va a ser transformado si no es regenerado. Y la regeneración no es por ir a la iglesia, la regeneración no es por decir, yo acepto a Jesús, no, la regeneración es por servir a Dios desde la experiencia de Dios mismo. Por ejemplo, cuando una persona le digo, acepto a Jesús y me dice, pastores, que yo no lo siento, yo respeto eso. Porque si algo grande debemos detener los cristianos, es de ser agradecidos porque el Espíritu Santo nos tocó. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae a mí. O sea, si yo no siento deseos de ir a Dios, debo de aflegirme y pedirle a Dios que me ayude. Porque nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y el Espíritu de Dios es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que a Dios no te podías acercar por miedo de ir al infierno. A Dios tenés que acercarte porque realmente le amas y quieres servirle. Entonces esas personas nunca tuvieron una experiencia con Dios. ¿Verdad? Claro, fueron a la iglesia porque les convenía o por dejar un vicio o X cosas, pero real, real, a Jesús nunca lo amaron porque el que ama a Jesús puede cometer un error, pero llora su error y le pide perdón a Dios. Ahora, una pregunta y se la voy a cambiar un poquito, ¿verdad? Yo conozco personas, ¿verdad? que van a la iglesia, hacen sus chanchadas, no dicen, el domingo voy a pedir perdón a Dios. ¿Qué opina usted de eso? Porque hay muchas personas así que van a la iglesia tranquilos pero hacen sus cosas, sus pecados, lo que sea, pero dicen, ah, no, es como si van a limpiarse los domingos. ¿Eso es bueno? Una persona que piensa así es peor que un impío, o sea, peor que una gente que nunca conoció de Dios. Peor, porque no tiene ni principios, no tiene ni valores, no tiene ética. Imagínate lo que, imagínate una persona que diga eso, voy a hacer esto, premeditado, y después voy como que si puedes jugar con Dios. Tú puedes jugar con la gente o contigo mismo, ni con la gente, porque es que mira, pues la persona que es así cree, cree que está engañando a alguien, pero tu entorno te ve y te pesa, entonces está autoengañando. y es una persona y es una persona que yo digo hasta cierto punto que si conoció principios y valores los perdió, porque yo debo ser consciente de mí mismo. Pablo dice en el capítulo 7 de Romano, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? o sea, por lo menos yo tengo que llegar a entender que yo no estoy bien. Si eso yo no lo entiendo, perdí todo el raciocinio. ¿Verdad? Definitivo. Esta pregunta me la dice un familiar mío, me dice, me dice, pregúntale pastor si el dinero que es para la iglesia, ¿verdad? o para el pastor o como un pastor digamos sobrevive o se mantiene, ¿verdad? Digamos. Esos son aspectos de mayordomía, mira. Yo he ido a lugares, por ejemplo, Colombia, yo he viajado por nueve años a Colombia a hacer misiones, he estado haciendo misiones al norte del Cauca, donde está la FARC, yo he ido a lugares de esos, a misiones, yo pago mis boletos, yo pago todo. Pero allá en el Cauca, yo me di cuenta que casi la mayoría de pastores los diezmos los manejan ellos, a su discreción. Ok. En Estados Unidos no, porque aquí nosotros tenemos una ley que se llama el Ayares y tú tienes que llevar contabilidad como cualquier empresa. Estados Unidos no conoce la iglesia como una institución sin fines de lucros, en ese sentido la conoce como una empresa, entonces tienes que llevar contabilidad. Yo tengo mi contador, tengo mi secretario, tengo el gobierno dentro de la iglesia que lo exige la constitución. Ahora, sí hay charlatanes que abren iglesia y nunca la legalizan. Ellos sí pueden hacer eso, pero una iglesia seria, no. Ah, ok. Entonces hay iglesias y hay kioscos, ¿verdad? Pero yo digo, usted, si quiere ir a una iglesia, usted tiene que saber a qué iglesia va a ir. ¿Verdad? Sí, porque así como hay negocios falsos, también hay iglesias falsas, fantasmas, que no existen. y existe eso lastimosamente, pero bíblicamente hablando, la finanza, la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, la iglesia era un misterio en el antiguo pacto, ok. La mayordomía de la iglesia la manejaban los apóstoles, y ellos tenían un gobierno, un sistema, y la plata de la iglesia la usaban para la iglesia. Ok. Ahora, en este tiempo moderno, yo creo que un pastor debería tener un sueldo porque uno trabaja, este es trabajo, pero es un sueldo. En mi caso, yo tengo un sueldo, y yo manejo mi sueldo y con mi sueldo hago todo, pero lo de la iglesia es de la iglesia, estamos ya para comenzar a construir un templo. Y vamos con lo mismo, ¿verdad? Que por uno pagan todos, por ejemplo, yo conocí a un pastor bien popular, bueno, creo que era americano, ¿verdad? Que tenía hasta mansiones, que su billet privado, ¿verdad? Y fue hasta, creo que hasta preso, fue no sé qué pasó con él, ¿verdad? Y por uno, pues pagan todos, que toda la gente piensa que todos son iguales, y la verdad no es así. Claro. Yo creo que así como le damos respeto a Dios, le tenemos que dar respeto al dinero. ¿Verdad? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces yo creo que así como respetamos, y Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, servir, o sea, el dinero es un poder, con él haces todo, y Dios es un poder, él puede todo. Dice la Biblia que la sabiduría y el dinero sirve para todo, pero en esto excede la sabiduría, el dinero, y que da vida a su poseedor. El dinero no te va a dar vida, solo Dios. Entonces tenemos que amar más a Dios que al dinero, pero no de labios, o sea, ¿me entiendes? No de labios, porque hay personas que predican esto, pero en la práctica es una mentira. Sí, verdad. Yo soy de las personas, y yo te lo dije a ti cuando los conocimos por primera vez, si a mí el Señor me diera tres millones de dólares, ¿sabes qué yo hiciera? El templo. Eso hiciera yo. Yo le he servido a Dios por 31 años en pastorado, y mis manos han agarrado mucha plata, pero siempre la invertí en Dios. Ah, ok. Entonces yo creo que el dinero que vos agarrás tenés que invertirlo en Dios, ¿y qué es invertirlo en Dios? En la gente, en el necesitado. O sea, y eso es invertirlo en Dios, pero yo también discrepo con los pastores que son millonarios, con tantas necesidades alrededor, y entonces ¿dónde está el corazón? Verdad. Pastor, su vida personal con su familia, ¿cómo es? Bueno, la verdad nunca me lo he imaginado, pero ¿cómo usted con su familia? ¿Cómo su pasatiempo? ¿Cómo sale con sus niños? Porque, bueno, tiene hijos, ¿verdad? ¿Cómo es su vida personal? O su vida familiar, digamos. Familiar. Bueno, ya mis hijos ya se fueron de casa. Tengo cuatro. El menor tiene 27 años y ya en octubre nace mi nieta, cuando ya está por nacer. Ok. Entonces, ya quedé solo, pero fue muy linda porque yo con mis hijos todos caminamos bajo la misma sombrera. Vamos, venimos, comemos juntos, salimos juntos. Creo que fue una vida muy bonita. Lo único, mi hija menor me decía, papi, ¿por qué no somos una familia normal? Ok. Y yo le dije, ¿por qué? Porque, mira, mis amigos van de vacaciones el domingo y nosotros, no, no, porque el domingo para nosotros es Dios. Nosotros somos una familia diferente porque somos pastores. Ok. Entonces, ellos entendieron eso y la pasamos muy lindo. Pero yo creo que ni los hijos te tienen que quitar la fe ni la fe a tus hijos. Tenemos que crear el balance. ¿Verdad? Bueno, pastor, para terminar, pues, este podcast, esta conversación que la verdad estuvo muy interesante, voy a comenzar como un segmento, ¿verdad? Lo que voy a comenzar es que a cada invitado que tengo le quiero dar la oportunidad que me haga una pregunta hacia mí de lo que usted quiera. Porque obviamente yo he estado preguntando todo, ¿verdad? Ahora le doy como el poder de preguntarme lo que usted quiera a mí de lo que sea. Si tiene alguna pregunta o lo puede preguntármelo. Si Jesús se apareciera a ti y te dijera pedime lo que quieras ¿qué le pediría? Híjole. Está buena la pregunta, ¿eh? ¿sabe qué? Nunca lo he pensado. Diablos. No, nunca lo he pensado. Híjole. Te agarré. Me agarró, se me agarró. Buena pregunta. La verdad, nunca lo he pensado eso. Ahora, bueno, y usted, ¿qué? Bueno, se le hiciera yo a usted, ¿verdad? Porque la verdad, yo nunca lo he pensado, se lo juro. Y usted como pastor, ¿cuál fue su respuesta? Dale las gracias. Fíjate que yo estuve en el recibimiento del empoderamiento de Bukele y me dijeron a mí, pastor, si usted tuviera al presidente Bukele enfrente de usted, ¿qué le recomendaría? Y yo no puedo ser pretencioso lo que ese hombre ha hecho, yo ni con un dedo lo he tocado, solo le daría las gracias por lo que está haciendo por la nación. Yo solo le diría, Jesús, gracias por guardarme de tanto y por estar cerca de ti. Ahora, pastor, bueno, antes de decirlo, ¿verdad? Usted es Pro Bukele. Sí, claro. Usted, bueno, quiero su opinión, ¿qué opinión? Bueno, usted viaja mucho a Salvador, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted ve El Salvador y cómo usted ve el gobierno en sí de El Salvador? Estamos en un proceso. Yo tengo muchos amigos pastores en El Salvador, he ido a predicar muchas veces. Es más, en el año 2006, yo estuve predicando en Zacatecoluca y un pandillero me puso la pistola en la cabeza y no me mató por gracia de Dios. O sea, no detonó la pistola. Ok. Ahora yo puedo ir a hablar libremente, no hay problema. Entonces, yo veo en una vía de progreso a nuestra nación definitivamente. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Entonces, hay un gran alivio en cuanto a la seguridad. Ya la reestructuración del país, la infraestructura es un proceso el cambio de las secuelas que dejó toda la guerra, el ladronismo, la pandilla, va a llevar mucho tiempo para subsanar esas heridas tan profundas de nuestra comunidad de El Salvador. Pero yo creo que el presidente está haciendo un buen trabajo, buen trabajo. Yo veo a mi país, muchos amigos me dicen, pastor, pero es que está muy cara la vida. Sí, pero tienes que conocer a El Salvador porque a todo país que vayas y te vas por la franja turística, todo es el triple, ¿verdad? Pero yo conozco a El Salvador que puedes comer con tres dólares como te va a costar cincuenta. ¿Verdad? Entonces, todo es cuestión de... Claro. Y estoy muy contento, yo oré veinticinco años por El Salvador de una manera seria y llegué a un momento de pensar que no iba a cambiar y Dios nos sorprendió porque el cielo está cambiando. Sí, ¿verdad? Está cambiando El Salvador, pero es un progreso, no es de la tarde a la mañana. Hay que ser pacientes, pero ya vamos avanzando, estamos mejor hoy que como estábamos. Eso sí. No, bueno, pastor, la verdad ha sido un placer tenerlo. No sé si le gustaría decir algo, ándate a irlos. No, gracias a tu gente por escucharnos, por tolerarlos y aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias tú también por invitarme. Muchas gracias. No sé si tienen sus redes sociales y también las voy a dejar en la descripción si lo quieren seguir o no sé si usted se las puede así por nombre. Sí, sí, me pueden buscar por Pedro Robles, pastor Pedro Robles y también por Ministerio Voz Profética de las Naciones. Estamos en todas las páginas. En todas las páginas. Bueno, perfecto. Bueno, mi gente, mil gracias. La verdad, este episodio fue increíble. Así que como siempre, nos vemos en la próxima. Chao.